Mar y Flor Terán Puello tomó juramento para iniciar sus labores durante el periodo 2020-2021 ante el presidente del Consejo Municipal de Bayupar, Luis Fernando Quintero. No son muchas y yo un reto grande y que aportaremos de forma legal, oportuna, veraz, como lo he dicho y lo he manifestado, que titulé la estrategia para el control fiscal que implementaré, que serán veraz y oportunas. La nueva controlora municipal fue elegida conforme a lo establecido en la resolución 051 del 29 de noviembre del 2019 sobre la consulta pública para la elección del controlor municipal. Las cinco líneas o los cinco ejes de la estrategia serían hallazgos con valores y precios definidos, seguimiento a esas megasobras, un acompañamiento de la ciudadanía en la verificación y sobre todo una divulgación de las acciones institucionales y resultados que encuentre y sobre todo un clima organizacional grato en la entidad. Terán Puello es abogada egresada de la Universidad Popular del Cesar y su más reciente cargo fue como asesora jurídica en el Hospital La Divina Misericordia en el municipio de Mangangue, Bolívar. Mariflor Terán Puello, abogada elegida como controlora municipal de esta ciudad. ¿Las expectativas en el nuevo cargo? No solamente una, hay varias y hay que precisar de la vigencia inmediatamente anterior que se ejecutaron, que se adjudicaron, que hay que mirar, que hay que analizar y sobre todo precisar sobre ya los procesos aperturados, iniciados en la vigencia anterior a los cuales continuaremos con ellos. Bueno, teniendo en cuenta el día, pues hoy en la tarde me acercaré a las instalaciones de la Contraloría a realizar a partir del lunes ese proceso. Alcanzó a integrar la terna para Contralor luego de ser la primera en la lista de elegibles al obtener 96 respuestas acertadas de 100 en la prueba de conocimiento. Luego asistió a la entrevista privada con los concejales de Bayupar a la que además asistieron los aspirantes Valdomero Ascanio Rosado y Edwin Alfonso Girón Quintana.